Y luego ha sido peor la segunda parte. No encontramos nuestro juego, nuestra profundidad, las cosas que últimamente estaban bien y la segunda parte fue peor. Y al final yo creo que no merecimos esta derrota. Yo creo que el español ha tenido muy pocas ocasiones, pero bueno, este es el fútbol. Al final es una derrota que duele y lo siento por los jugadores porque al final es un mal resultado.